A punto de estallar mi cabeza, de todo lo que piensa, del cerrado que en mi pieza Sé que a nadie le interesa, una vida nueva empieza Y tú eres la pieza que le falta al rompecabezas Tienes una gran virtud, corazón, mente, cuerpo y espíritu Así que lo digo, yo lo dices tú, tenemos mucho particular, tenemos una similitud El ego, la avaricia, la ingratitud, como almas en pena buscamos la luz La maldad se esparció como un virus, todos se pelean contra la razón Y no existe el amor, que ningún corazón, todos se basan en traición, perdón, rencor, dolor Entonces que esperar, si la humanidad en vez de prosperar Echa para atrás, para conseguir la paz, más jóvenes están las guerras Que quisieran conocer la universidad Niña de 12 con ciudad, mi mente está convencida Y ya perderá la vida, ya está por un asesinato, un accidente, una enfermedad La vida es una realidad, llena de falsedad y mentira Tu cuenta te darás, si en profundo respiras, y bien lo asimilas Que estamos haciendo fila, como hormigas, para que la muerte nos diga Así que cambia esa actitud, y no te dejes de bares, por cosas materiales Cuidemos de las plantas y los animales, salgan de la internet, suelten los celulares El amor se está perdiendo por relaciones sexuales, en redes sociales De salud y educación, es mejor que ni les hable Tengo un corazón sensible, y unos pulmones sin aire La vida y la muerte dan un baile, cuando escuchan este samba Este es el torio, quizás produce Muy rápido, los que brujas, suena ¡Suscríbete al canal!